Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor nadie se murió Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Ponte encima de mí, bella, bella, bella No calles lo que sientes si gritas Oye, DJ, apaga la luz Porque estas nenas tienen actitud Oye, DJ, apaga la luz Apaga la luz Y ahora a lo oscuro y sin disímulo Olvidándola, pero me la perrie Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde está la soltera y lo que pum Aunque de aquí me boten, no me voy hasta mañana Y si nos vamos a un hotel todo el fin de semana Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que no me voy a ver DJ Elvis Machuca ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él no tiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú sigues con él Me hubiera ido del pari Te siento cómoda como la torre infel en pari Queriendo irte y él no te vea ir Tanto bien pero él no te sabe venir No, baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero hoy no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela El karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me pasó a las dos pero dice que no me envió Con un amor bueno yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad puede luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió ¡Gracias! 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 Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía que rico lo hacía bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía, esto encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía que rico lo hacía bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante pegamos al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba la que Te tiene pensando cómo estás usted, tú me llamas y le llego a tu casa, baby Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por la... Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta Cuando le vendo, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía que rico lo hacía bebé Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces porque fue mágico, tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo de amor y tú fuiste mi antibiótico, te contía los labios, tú decías dame que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty como te va, el perfume de tu cuerpo no se me va, lo que estarle empañado por la humedad Y lo que lo que la cabeza por si sea, si se da, da, duendes adicto al perreo, pero más a Bella Bella 69 apriciones y nos vemos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo baretica pa' prenderme a otra, otra noche, otra, con eso me busqué ya Parse, tiene que moverse, pues hay que pasear la jetta ni la merced Ve, qué más fue, es que iba a hacer esta tarde, pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías Ayer empezamos en el carro y ni me conocías, qué rico lo hacías Oye DJ apaga la luz, porque estas nenas tienen actitud Elvis Machuca Oye DJ apaga la luz, apaga la luz Un perreo diferente, como en los tiempos de antes Periódico de ayer, pa' que exploten los parlantes Como Héctor y Rubén, Willy Ismael En un featuring con Yankee Tego Calder Ay mami, qué buena, qué buena que tú estás Ven baila morena, la murga de Panamá Perreando Aquí todo se vale Perreo como anormales Es que la rumba está buena, roten las botellas Todo el mundo perreando No eres dañina, en este party no hacen fila, pero una vez adentro solitas ella se cuida, ey, que si escuchando a Tego en una esquina decía que las más son las más finas y no respondo, ni por mí ni por mi combo, si la nena quiere chorizo le traje mal chombo. Tengo los bolsillos hondos, esta hamburgán no la para ni por mi combo, si la nena quiere chorizo le traje mal chombo. Tengo los bolsillos hondos, esta hamburgán no la para ni por mi combo, si la nena quiere chorizo le traje mal chombo. Tengo los bolsillos hondos, perreando Ya nos gastamos la suela a lo loco, bien loco, bien loco, esto es un perreo porque no te pego un poco. Oye DJ apaga la luz, porque esta nena tiene actitud. Ay mami, qué buena, qué buena que tú estás, ven baila morena, la murga de Panamá. Ey, apaguemos esa chimbada ya. Nah, mentira, es perreando. Es que la rumba está buena, roten las botellas del mundo perreando. Es que la rumba está buena, roten las botellas del mundo perreando. ¡Gracias!